Bueno, queridos jóvenes y chicas, que ustedes quieran tener experiencia de la vida consagrada, nosotros las reparadoras las invitamos a que vengan a vivir nuestra experiencia de enamorarnos de Dios. Y enamorarnos de Dios es enamorarnos de Cristo, de Jesús, del corazón de Cristo, que Él se entrega por nosotros y nos hace llamar al prójimo. Y pues Él nos está esperando acá y pues las chicas, si desean conocernos, pueden venir a vernos, a visitarnos también a la comunidad de La Punta, con la madre Julia, que ella es la hermana, una de las hermanas que está encargada de las vocaciones, y acá en el colegio puede ser con la madre Marleni o con la hermana Jesús, que es la que les está hablando. Pues no se desanimen, chicas, la vida es maravillosa, es una vida normal y corriente.